Martes 11 de Febrero, Salmo 83 ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los Ejercitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor, Dios de los Ejercitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¡Gracias!